Y en Zanacine, Claudio ha visto dúo de Melche Colet y ¿qué te ha parecido Claudio? Pues la verdad es que me gustó bastante la película anterior con El viento. Es una directora que hace básicamente videoarte. Se utiliza la voz en off, las metáforas, además repite un poco las ideas sobre el baile, el viento, el paso del tiempo. Entonces aquí coge una pareja de baile, entonces cómo es la relación entre un hombre y una mujer, pero yo creo que se satura demasiado. Es una especie de coin set, pero no acaba de acertar. Resulta muy hermético ese mundo, no acabas de entrar y es muy complicado. Es una retórica que se agradece el riesgo de la propuesta, pero me parece difícil entrar por la saturación de metáforas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!